En ese instante supe que eras para mí Esa noche yo sentí Ay, sí, mírenlo ahí, mírenlo ahí Por mi vecino, Manny Cruz, que está con nosotros Manny, tú me oíste, ¿verdad? Claro que sí Juan Carlos, pero ese era el secreto mejor guardado Que Manny Cruz era tu vecino Porque yo había sabido eso Yo estaba por mi casa en el comienzo Vivimos pared con pared, vivimos pared con pared ¿Cómo la notas de ver? Señores, miren a Mateo, miren a Mateo Mateo temprano, miren Dando carpeta, Manny Muchachos, no saben nada Ese es mi trabajo Pero bien, porque tiene un entretenimiento ahí, chulo No, y tú sabes, dentro de todo lo que Ah, él quiere subir Y dentro de todo lo que está pasando Que es muy lamentable, tú sabes La verdad que es una bendición Poder compartir tanto con la familia en estos días O sea, dentro de todo lo malo Porque la verdad es una situación muy lamentable Pero la verdad que La verdad que hace una chulería Poder compartir todo este tiempo con él Y con mi esposa O sea, es un tiempo de calidad De verdad, es inigualable Es bueno Tú, por ejemplo, que eres muy familiar, Manny Y has visto este tiempo Que has tenido que Básicamente cambiar la estructura de tu trabajo Al igual que muchos artistas Yo me uno a eso Que digo, y ahora ¿Cómo uno va a trabajar? Nosotros que vivimos, por ejemplo De eventos donde múltiples personas están ahí Que vivimos de esas personas De los aplausos De poderle llevar un entretenimiento Y que ahora nos vemos Encerrados en una caja De donde podemos solamente mandar mensajes Pero no podemos salir de ella ¿Cómo se siente Manny Cruz Con este cambio que ha dado su carrera En el mejor momento de su carrera? Ha sido un poco difícil No te voy a mentir Pero yo creo que el ser humano Se acopla a cada situación Y ha sido una Bueno, mira, ahora mismo ustedes Se acoplaron a la situación Y mira, están prácticamente Mandando toda la señal por aquí Y haciéndose lo más fácil Para la gente que está en su casa Y es lo mismo también Desde mi lado O sea, he tratado de dar Unos conciertos también Live en estos días Desde mi casa La gente se lo ha gozado muchísimo A mí me lo dice A mí me lo dice Que Carmen me tiene una alarma Carmen me pone una alarma Y me dice Lo de Manny es ahora Es ahora Vamos, vamos Sí Algo de la señal Y esa presión No Di uno en estos días Bueno, he dado uno Desde Gracias mi amor Desde que salimos Desde que estamos en cuarentena Y la verdad que fue muy chévere Mucha gente Estuve más nervioso ahí Que en un concierto normal Y ahora voy a dar una hora también A final de mes Que cumplo año A final de mes Ven, dile a mami Que te lo ponga Bueno Bueno Miren Miren A final de mes ahora ¿Eh? Yonguito Yonguito ¿Qué decías? Pregunta Manny Difícil Para cumplir año A fin de mes Pero Buscando una fecha difícil Para cumplir año Pero nada Como que era felicidad A fin de mes A Manny A Manny Pero Pero a mí me ha sorprendido El tema El tema Sabes enamorarme Fue Fue un tablazo tan grande Que se convirtió En el himno De todas las bodas De este país ¿Te sorprendió Esa pegada Que tuvo ese tema O has tenido todavía Porque todavía sigue pegado Háblame de eso Mira La verdad que yo estoy muy contento Muy contento Con todo lo que Bueno Como me estaba diciendo También Juan Carlos Que no también De responder la pregunta Todo lo que está pasando En mi carrera En este último Bueno Tengo tres años y pico Ya como solista Y ha sido Como tú sabes Éxito tras éxito Escalón Y yo me siento muy agradecido Con el gran apoyo Que me ha dado la gente Y como ha aceptado Mi música Todo el mundo Son muchos años Yo batallando Batallando Tratando de echar esto Para adelante No solamente ahora Como solista Sino también Como estaba En diferentes agrupaciones Yo pasé por Por ilegales Rica Arena Que Nito Mende Después de la última Aura Hasta que un rita indiana Estuve Y ya como que ver Como que todo Se está materializando O sea De verdad que Para mí es Es como a veces Como mucha gente También me relaja en la calle Que yo siempre digo No, yo no me lo creo No me creo Lo que está pasando Y es la verdad Porque yo Yo no me lo creo De ahí vino esa canción Esa canción Vino de ahí Porque yo Tanto Bueno Cuando gané El primer Soberano Como solista Que fue mi primer No tenía ni yo Cuatro meses Como solista Cinco meses Y yo en todas las entrevistas Estaba diciendo No, que yo no me lo creo Que yo no me lo creo Y mi hermano me dijo Oye, estoy harto Que diga No me lo creo Es más Te voy a hacer una canción Que se va a llamar así Y esa canción Nació de ahí Y después entonces Dierrer y yo La grabamos Que también fue Algo que no me lo creía En ese momento Y ha sido como Un sinnúmero Pero ha sido como Una avalancha De buena noticia Como O sea Ha sido increíble Como que pan, pan, pan Uno detrás de otra Que no me deja Como que Asimilar Como que cada Cada situación Cada escaloncito Que voy dando Y me siento muy agradecido Como le estaba diciendo Con la gente Que me da un apoyo Impresionante Y con Dios Que ha logrado Que bueno Que esta canción Cada melodía Entre los corazones De cada persona Que la escucha Se pueden cansar Se pueden cansar Manny De decirte De que tú Diga Que yo no me lo creo Yo no me lo creo Pero quizá Quizá no Yo estoy muy seguro Que eso es parte De la esencia De Manny Cruz Eso es parte De lo que te hace Ser artista Es parte de tu magia Eso es parte De De que tú no te lo creas De Para afuera Es lo que hace Que tanta gente Te acepte De que tanta gente Te quiera De que tanta gente Te siga Por lo que irradias Con eso mismo El momento Que empieces A creértelo Entonces Ahí podría haber Un fallito Eso es verdad Pero Aparte de todo esto Manny ¿Cuál es la fórmula Para pegar todas las canciones? Lleva un récord bueno Lleva un récord bueno Oye Manny ahora mismo Él es el alfa Del merengue 4K 4K Mira Tú sabes Que yo Yo siempre he dicho Que yo no sé Yo no sé Si yo tenga talento Yo no sé Si yo tenga él Yo no sé Si yo tenga los otros Siempre lo digo Pero Deja tu humildad También Porque Pero yo Si no te lo creas Ahora que no sabes Si tiene talento Pero yo Si sé Y yo te lo digo Mil lementos O sea Yo soy Yo soy muy Trabajador O sea Yo Yo Incluso Mi esposa Me tiene que decir Oye Bájale un poco Porque ya Te está pasando Yo soy muy intenso Muy Desde que me despierto O sea Ahora mismo en cuarentena Yo no he cogido Un día O sea Esto ha sido Yo he seguido trabajando Remotamente Yo estoy trabajando Ahora en mi segundo disco Estoy terminándolo Mezclándolo Materizándolo Terminando algunas cosas Grabando la guitarra En el estudio Del guitarrista O sea Yo no he parado El mismo arte También Y eso yo creo Que es Es la clave Para cualquier cosa Que tú te dediques Lo que sea Yo creo que es Esa dedicación Y esa disciplina Que es lo más Primordial Más que el talento Más que Si tú tienes una carita Que si o qué O sea Es la disciplina Que tú le pongas A lo que sea Que tú te dediques Y aunque yo llevo ya Trece años En esto O sea Dedicándome A querer echar Para adelante En el mundo de la música O sea Como te dije Ahora que yo estoy viendo Esa luz Al final del túnel Pero ha sido mucho Un arduo trabajo Y dedicación Y disciplina Y monta Y es una montaña rusa Esto Y la verdad Que si tú no te mantienes ahí Y eres persistente Yo creo que las cosas No se logran Si tú tiras la toalla Y dices Conchale Me estoy comiendo un cable Decir Ok O sea Yo me comí mi cable Y me pasé Y pasé mi trabajo Y Y no díme Y no díme Y no díme No díme No tíre la toalla Yo creo que esa ha sido la clave Y Y nada Tratar también De que De lo que sea que tú hagas Aún así Tú no tengas un peso Porque en ese momento Que yo no tenía un peso O sea Yo trataba de que Cada merengue Cada canción O sea Yo la trataba Como una obra de arte O sea Tratando de que sea Con los mejores músicos Con los mejores arreglos Tratando de que la calidad Tú sabes Este Sea Última Para el que le vaya a escuchar Yo creo que eso Yo creo que también Es clave Ustedes saben con qué canción Ustedes deberían empezar Con cuál No se me quita el gusto De desarte Ni se me borró Ni se me borró Ni se me borró Ay, Dios mío Manny Cruz Gracias Gracias por estar aquí Con nosotros, papá Ahí está Harold Díaz Desde la ciudad De Nueva York Una pregunta Internacional De Fernando De todos los padres Porque él vive Como en un piso Número 15 Sí, no me lo creo No me lo creo Mira, Mario Sabemos ya La trayectoria Que tienes Que has venido Cogiendo esa lucha Hace 13 años En esos 13 años Cuando tú intentabas Ahora vemos Que la vieja escuela Te está dando la mano Pero en algún momento Tú sentiste El rechazo De ese relevo De ellos De que tú entraras Como relevo Como Buena pregunta Harold Buena pregunta Dios mío Blanquito Muy buena pregunta Mira Tú sabes que Te miento Si te digo que no Quizá no fue rechazo Pero creo que fue No creyeron No creyeron No voy a generalizar Pero sí me pasó algo Con una persona Con un cantante Le voy a decir brevemente La anécdota En el 2010 Yo me lanzo Como solista Con merengue En el 2010 Hace 10 años En ese momento No funcionó Yo duré como un año y pico Estatando Y van Agoté todos los ahorros No, no, no De verdad un lío Pero yo en ese momento Era muy fanático De una persona Que aún lo soy No voy a decir Que es el nombre Y yo me enteré Que él estaba En una discoteca Tocando Ese día Ese sábado Y yo dije Me lo voy a tirar Para allá Y fui con mi diquito Bajo el brazo Y lo esperé En una discoteca Ahí en la goma Enfrente Ah bueno Enfrente del teatro nacional La discoteca esa Que estaba ahí Claro Y lo esperé afuera Me acuerdo yo Que lo esperé Hasta que la música Dejara de sonar Y cuando dejó de sonar Pum Me apedé mi carro Con mi disco Como para Hacerle una embocada Al hombre Y decirle Quien yo era Que esto y que lo otro Y le dije Mira Y le dije Pablo Lo veo que viene Con su séquito De gente Y le digo Mira hola Yo me llamo Manny Cruz Le dije en ese momento Porque mi hermano Él lo conocía Yo soy hermano Daniel Santa Cruz Yo tengo este proyecto Que si yo que Estoy haciendo merengue Que si yo que Me encantaría Que tú le escucharas Y se me quedan mirando Y me dice No me dijo Yo duré como Una introducción De dos minutos Y el tipo Nada más Se me quedan mirando Y me dice Oye Estoy en consejo Y yo sí Cuéntame Con todo el mundo No haga merengue Haga bachata Mejor Y cogió el CD Y me dio así En el pecho Y seguía caminando ¿Qué? Tú estás relajando No Ahora Ahora estoy bien entregado Como diría Los tigres No porque no lo vamos No lo vamos a exponer De esa manera Pero vamos a referir A ese artista Vamos a referir A ese artista Ahora como la persona ¿Qué queda? ¿Qué quedó en Manny Después de ese desprecio? ¿Y qué aprendió Manny De ese desprecio? Yo he tenido Mucho desprecio La verdad Y yo no Yo creo que Que eso es lo que me ha hecho Más fuerte Y ha hecho Que yo sea La persona Porque cada Cada obstáculo Que uno va pasando En la vida Pues te va formando Y yo creo que Hay que tomar todo Hasta las situaciones Lamentables Como esta que estamos viviendo Hay que tomar todo Y sacar lo positivo Sacar esa bendición Oculta Que hay detrás De cada situación Y la verdad Que concha Yo me fui para mi casa Imagínate Con un nudo Con el mojo Para abajo Porque era Es muy duro O sea Yo admiro A todos A todos los merengueros Y ese en particular Pues tú sabes Como que yo tenía Algo muy especial Y todavía lo tengo Y yo tú sabes Soy muy amigo Yo nunca se lo he dicho A él Nunca Yo se lo voy a decir Porque somos amigos Un día de esto Sería bueno Sería bueno Pero yo creo que Le ha tocado Le ha tocado Cantar junto En una tarima Ay No te puedo decir No te puedo decir No colaboraciones Que si le ha tocado En alguna tarima Juntarse Casualmente Casualmente Claro Pero Gracias a Dios Que en el merengue No hay tiradera Gracias a Dios Que en el merengue No hay tiradera Si hubiese tiradera En el merengue Tuviera Manny Yo no te he visto En ninguna boda Pero yo estoy aquí En todita Pero así te digo Hubiese sido un palo Yo no cambiaría Nada de mi historia Pero si él hubiera agarrado Y me hubiera dicho Manny Déjame escucharlo Y vamos a ponerlo Escuche Y si le hubiese gustado Coño Ven Ábreme los conciertos Ven Porque el relevo Hay que apoyarlo O sea Como que de algún apoyo Porque yo no esperaba Que el tipo me diera dinero Y nada por el estilo Era como que el tipo Lo escuchara Ay coño Si yo pudiera Ay perdón Si yo pudiera Abrirle algún concierto Abrirle la patronal Que se yo Algo Pero O sea Fue Y yo dije Conchale Que mal Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Defenderlo Ni quiero defender Su acto Pero Yo Tú sabes Que yo siempre Escojo lo mejor De cada persona Yo trato de aprender De cada persona Y Un amigo De mi padre Que también Bueno pues Ya no lo tenemos aquí Porque también Falleció Lamentablemente Me dio el mejor consejo El día que tú te decidas Ser artista Nunca le pidas una oportunidad A alguien Que bajó de un escenario O que está en un momento De éxito En ese momento ¿Por qué? Porque quizás Yo no lo culpo Porque él acaba de bajar De una tarima Donde recibió mil aplausos Y el ego A veces El ego De ese éxtasis Hace Que tú veas Todo por debajo de ti También Es posible Es posible La humildad La humildad No está presente Cuando tú estás En ese momento Es verdad Y yo te digo Porque Esa es anécdota Pero yo Quiero como que También aclarar O sea El apoyo Enorme Que yo he recibido De todos En este momento Desde hace meses Para acá Ha sido increíble Esa misma persona Que yo te estoy diciendo Me dijo una palabra Hace El verano pasado No recuerdo que fue Me acuerdo que fue Como un julio Ah pues Es cosa Es cosa Oye Y él me agarró Y en frente De mucha gente Me dijo Yo creo que él Ni se acuerda Que yo hice eso Yo creo que no se acuerda De eso Y él mismo Me dijo Unas palabras En frente De unas personas Ahí Que a mí Se me abogaron Los ojos Y yo la agarré Después Y le dije Oye Tú no sabes Lo que significó Esa 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 palabra tuya Dile lo de ahora Agarré Y lo que Claro El apoyo tan grande También de Mili La palabra que Mili También me ha dicho En estos días La misma Miriam El mismo Eddie De verdad Ha sido Increíble Y yo me siento Muy contento Porque Porque He visto Tú sabes Ese apoyo Y esa unión Y ese como sello Que me han puesto Cada uno de ellos El mismo Johnny También Johnny Yo grabé una canción Con Don Johnny Hace Bueno En verano pasado La grabamos Y De mi autoría Y la verdad Que para mí También Si todavía no ha salido Va a salir en el álbum Nuevo Que yo Voy a lanzar Dentro de unos meses Que iba a ser ahora En abril Pero con todo esto Imagínate Y No fue Johnny No, no fue Johnny No, no fue Johnny No, cállate Samuel Deja Lo que me dijo Johnny La última vez En su cumpleaños Que esto No lo digo Tú sabes Pero Para mí Fue demasiado Yo ni me miró A los ojos Tú sabes Que Johnny Tiene Un Un Temple Y una Tú sabes Y algo te voy a decir Y me dijo Eso mismo Eso mismo Te voy a decir algo Manny Y yo ¿Qué pasó Don Johnny? Tú tienes El género En tus manos Y yo 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 Ahí vuelve Y le dice Todavía no me lo creo Oye A mí Eso no se me va a olvidar nunca Lo que es Don Johnny Decime eso a mí O sea Es demasiado Impresionante Si tuvieras que mencionarme Cinco artistas De los que tú más Admiras De aquí De la República Dominicana ¿Cuáles serían? Esos cinco Menequeros Eh Sergio Sergio Eh Eddie Juan Luis Sin duda Don Johnny Está bien Falta uno Ay Dios mío Es que yo no puedo Dejar a los otros Bueno Menciona Eso es el título Porque no es que te vas a mencionar A todos los Menequeros Ahora Eh Eh Watson Watson también Lo admiro Eh Ey Dejate Ey Ey Manny Perdona Manny Eso te iba a decir Manny Fuiste en Mequino Por no mencionarte Ni a Omega Ni a La Hazard Ni al sujeto Ninguno de los Menequeros Ni de Juliana ¿Cuál es el lío Con los Menequeros? Tienes que bajarle un do al aceite A la Hazard A mí me Le ha tirado dos veces Juan Carlos Ey Le ha dado duro Pero escúchame 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 Pero no estoy hablando mentiras Que a mí me ha tocado A mí me ha tocado Me ha tocado En sitio Donde yo estoy Ah que vamos a presentar Y tú no No Espérate Míralo allá Espérate Cogiste tu jueguito En diciembre Claro Cogí mi jueguito En diciembre Ay mi madre Claro Claro Óyeme una cosa Le tengo Le tengo mucha admiración Porque es muy bueno En lo que hace Claro Y su música Gusta mucho Incluso yo le dije a él Cuando En el Soberano pasado Que Bueno Que salimos En ese momento Bueno Gracias a Dios Agraciado Con varias premiaciones Cada uno Yo le dije Oye Me encantaría Algún día Tú sabes Como que De verdad Unir los dos mundos O sea El merengue Que tú haces Más el merengue Que yo hago Yo creo que Salirá algo muy interesante A la gente Le puede Le puede gustar Cuando Cuando ese género Entienda eso Vaya Parlando Porque tú Tú lo estás haciendo Porque he visto Colaboraciones contigo También Gabriel Ha hecho Muchas colaboraciones Pero La vieja escuela Y estos nuevos Tantos sujetos Omega Alhazá Tienen que entrar A la onda De la colaboración Si no Va Va un problema Te quedan atrás Como le ha pasado A Cosa A Cosa Y a Cosita A Cosa Y a Cosita Yo le he dicho A Gabriel también Como que Que él Que él y yo Deberíamos Hacer algo juntos O sea ¿Cómo que te confundió Con Gabriel? Que te dicen Gabriel Oye lo que me pasó Oye lo que me pasó Una vez Estoy llegando En el supermercado Y estoy ahí Con mi carrito Que se yo Yo veo una señora En la fila Caminando Y la señora Me comienza a mirar Así como media coquete Y comienza a cantar Ella caminando Pasándome por el lado A tan solo una hora Sabemos que te gusta Todo nuestro contenido Si así es Bueno pues suscríbete A nuestro canal de YouTube Activa las notificaciones Y comparte también Para que otras personas Puedan disfrutar Al igual que tú Del gusto de las 12